Teja dato para este día martes 4 de abril de 2023, vamos a hablar de una parte del oficialismo. Viste que el oficialismo está partido en dos, en dos corrientes, en dos subagrupaciones. Bueno, hay una específicamente que va a ser motivo de tratamiento en este Teja Dato. Vamos a hablar del candidato virtual, que es candidato para otra cosa, pero como si fuera candidato para otra. ¿Cómo es esta confusión? Bueno, por ahí nos ayude a entrar en tema, empezar a descubrir a los protagonistas de este Teja Dato. Fíjate, a la izquierda Franco Aranda, ex intendente de la Ciudad de San Juan, líder del Frente Renovador de Sergio Massa, acá en la provincia. Hoy, candidato a diputado proporcional en la lista de la fórmula Gioja Gramajo. Y a su derecha está quien es el candidato intendente de la Ciudad de San Juan por el Frente Renovador, dentro de este sublema, ¿no? Y es Gabriel Castro. Gabriel Castro que fue concejal, que fue funcionario de la gestión de Aranda, también en la gestión de Lima, pero fundamentalmente tuvo un rol protagónico muy importante como concejal en aquel Consejo Deliberante que acompañó a Franco Aranda. Y luego, bueno, nunca se apartó, es una de las figuras más cercanas, más próximas a Franco Aranda. Había alguna expectativa de que Aranda fuera candidato intendente de la Ciudad de San Juan nuevamente, porque claro, su capital electoral está aquí en la ciudad específicamente por el recuerdo reciente de lo que fue su gestión. Pero claro, Aranda no podía ser candidato intendente de la capital, porque eso lo hubiera focalizado únicamente acá en este municipio. Y hoy, él tiene la responsabilidad de ampliar la base de representación del Frente Renovador a todo el territorio provincial. Por eso no podía ser candidato en capital. Sin embargo, él sigue teniendo su marca propia en el municipio. Y quien mejor puede identificar y captar ese apoyo del voto arandista es Gabriel Castro específicamente. Esto, digamos, el tejadato del día de hoy tiene que ver específicamente con esto. El candidato en capital es Castro, pero en este trayecto de la campaña se va a hacer mucho hincapié, mucho foco en que Castro es Aranda en capital. ¿Para qué? Y para captar la mayor cantidad de puntos con la intención de engrosar, engordar esa sumatoria de candidatos. Me voy a correr un poquitito para que se vea claramente, acá a mis espaldas, tres de las alternativas que van en esta subagrupación. Todos estos votos se van a sumar reciprocamente. Entonces está Leonardo Gioja, candidato a intendente. Está Gabriel Castro, candidato a intendente. Está, por ejemplo, también Federico Agüero del PTP, también candidato a intendente. Hay algún otro más también. A los efectos de la síntesis en pantalla hemos elegido ellos tres. Todos estos votos se van a sumar recíprocamente. Y de esta sumatoria va a surgir la compulsa con los candidatos del otro sublema, de la otra subagrupación, donde están Baistroqui, donde está Caselles, donde está Lorenzo. Si ellos, los que están acá en pantalla, suman más que Baistroqui y compañía, bueno, el próximo intendente puede salir de acá, o viceversa. Y se van a terminar sumando todos con todos. Enfrente estará el armado de Orrego y compañía. Colombo, Susana Lacear, etcétera, etcétera. En este esquema, juntar puntos es la clave. Juntar votos es la clave. Y Aranda no es candidato a intendente de la capital en esta oportunidad, pero termina haciéndolo a través de Gabriel Castro. Y esto es lo que se está trabajando con mucho empeño en este trayecto de la campaña. Y es nuestro tejadato del día de hoy.